Que nos doy un beso a nosotros, porque la verdad ha sido estupendo veros con la ilusión y la participación y el cariño y el calentito por el que nos tratáis, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y acabamos con esto, que son así, que todos nos pasan de solito. Saber que siempre es un abogado, eso que me gusta no es, que ahora no existe un pasado. ¡Gracias! 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 que todo vuelva a sonar, que todo vuelva a brillar, que todo brilla desde vos. Y quiero que todo vuelva a cantar, que todo vuelva a brillar, que todo venga desde vos, desde vos. Y quiero que todo vuelva a sonar, que todo vuelva a brillar, que todo venga al entero, te tengo solo, y quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a brillar, que todo venga al entero, me espero. Y quiero que todo vuelva a sonar, que todo vuelva a brillar, que todo venga al entero, me espero. ¡Oh, oh, oh! Hola, somos la Orquesta Cronos, lo he dicho, hemos venido más veces, y deciros que si queréis ver fotos o vídeos, las podéis ver en Twitter, Instagram o Facebook, Orquesta Cronos, y ahí saldremos todos juntos aquí, pasándolo genial. Lo dicho, esperamos que hayamos, que haber estado a la altura, muchísimas gracias, ¡Viva Encinas! ¡Viva la vida y viva la música! ¡Muchas gracias! ¡Viva la música!